Quiero saludar a todas las mujeres de San Rafael, un día tan especial, a cada una de las mujeres que representa una lucha permanente, tanto en su hogar, en el trabajo y especialmente en la justicia social. Para cada una de ellas que tengan un hermoso día y también las quiero convocar a una actividad que se va a realizar el día viernes, se va a realizar en Villatuel, va a ser una posta de pediatrismo donde van a participar mujeres de La Guevarina, mujeres de GUS, mujeres de la Policía de Mendoza, chicas de San Rafael, también van a participar en esta posta de pediatrismo en donde queremos nuclear a todas las mujeres y que verdaderamente, aparte de que tengan una actividad en donde para ellas represente un momento especial, hacer notar y felicitar la participación de este grupo. Por eso, esta actividad se va a realizar el día viernes a las 18 horas, la salida va a ser desde el Cristo de Villatuel.